La mentira verdadera fue Pato Fres. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo Pato Fres decía que no echaba de mero a la televisión? Que estaba feliz con su canal evangélico, siendo pastor, bla, bla, bla. Bueno, la cosa ha cambiado y ahora asegura que quiere volver a la tele. Pero un buenos días a todos. Y le cerraron la puerta. ¡Pueltazo a Pato Fres! Vamos a ver un compacto y luego Alejandra Valle nos cuenta todos los detalles de qué le dijo Mauricio Correa al querer intentar volver al canal de todos. ¿Cómo? Creo que el único error que cometí fue que lo hice muy luego. Es lo que he estado recapacitando hoy en día. ¿A esa conclusión llegaste hace poco, Pato? Hace, yo creo que unos seis meses atrás. ¿Sí? ¿Nos seis meses atrás? ¿O sea, hay una dosis de arrepentimiento ahí en tu salida? En parte sí. ¿Sí? Sí, quiero ser muy honesto y sincero. Yo creo que sí. Creo que me apuré un poquito. Yo creo que va a haber muchas cosas con decir, se le acabó la plata. No hay ofrendas, no hay diezmos, podrán pensar muchas cosas. Pero en el curso de la conversación, si tú me vas preguntando, podemos ir a aclararlo si te interés. Por supuesto. No estoy pasando un momento difícil como aparece allí. Tampoco quiero desmentir al periodista, al que conozca, que es el que me hizo la entrevista delante, Vladimir Ramírez. Pero no es lo correcto. No estoy pasando un momento difícil. ¿Cómo lo defenderías tú, Pato? Estoy pasando un momento de reflexión. Un momento de reconsiderar las cosas. Y por eso me atrevo a decir que, como decimos en Chile, la embarré de haberlo hecho tal luego. Creo que no hice caso al consejo de un Mauricio Correa, que me dijo, no lo hagas todavía, de un Tata Díaz, del mismo Mauro Valdés, que habló conmigo, el director del canal. Y estaba, mejor, un poquito obcecado por retirarme. Sí, de repente, porque yo pensaba por un pensamiento un poquito conservador de algunas personas que me rodearon al principio, dentro de la misma religión, que tenía que retirarme y no podía estar ahí hablando algunas cosas que, para algunos, un poquito más conservadores, como lo decía recién, de la iglesia, les podía ofender. Pero una vez que comprendí más el Evangelio, una vez que llegaron a mi vida, y empecé a estudiar más la teología, a ver el amor de Cristo, empecé y dije, pucha, la embarré. No tenía que haber salido todavía del canal. ¿No has vuelto a TVN, Pato? Sí. ¿No has vuelto a TVN a pedir nuevamente reingresar al equipo del Buenos Días a todos? No te puedo contestar mentiras, porque son mentiras verdaderas. Son mentiras verdaderas. Así que, por lo tanto, sí, lo hice en enero, fui donde mi amigo Mauricio Correa, y le dije, estoy a disposición. Me encantaría volver a estar ahí en la locución en off, sin nada en contra de Álvaro, todo lo contrario, pero lamentablemente no se pudo, no había, según lo que se me explicó, no había el presupuesto para hacerlo. Y está bien. ¿Te dijeron eso? ¿El argumento era el presupuesto? No había, estaba ya hecho el presupuesto para el año 2014, así que, por lo tanto, no había posibilidades. Y yo sé que a Mauricio le gustó mucho la idea, pero no se pudo. ¿Nunca saliste con algún tipo de conflicto, Pato, de que quizás por esa primura en tu momento de la salida, pecaste también de, como dijiste, tu obcecado, y discutiste más de la cuenta? Sí, también. ¿Saliste un poco mañoseado con alguna persona o no? ¿Mañoseado con alguien del canal? Sí. No, de ninguna manera, no, 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 sí, estaba cansado, sí, también, de hacer tantas cosas, porque, además, este asunto pastoral te requiere estar en muchas cosas, actividad extra, los fines de semana, los días domingos, entonces, hay muchas cosas que hacer. Entonces, obviamente se produce un cansancio, pero no, 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 del canal, nada, no habría podido regresar. Me han invitado muchas veces, algunos días a todos, tengo una buena comunicación con ellos y, no, 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 para nada. Y si me lo dijeron, no tengo por qué no creerles. Ya. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Pero esa risa que me acabas de tirar algo, me dicenle. Bueno, es que... No te queda esa sensación, Pato, y te lo pregunto con toda confianza, ¿no te queda esa sensación de que siempre algo se puede hacer? Por supuesto, pero a lo mejor no podían. A ver, yo creo que se puede hacer. No me necesitaban tanto, y está bien, y tienen todo el derecho de hacerlo. Claro, los tiempos van cambiando. Claro, los tiempos van cambiando, a lo mejor soy una persona que a lo mejor no le conviene, no tengo idea, no sé, y a lo mejor por qué no, por qué no, te ha hecho el presupuesto y así, y tú sabes cómo es el asunto del presupuesto, pregúntale a tu productora general, hay un presupuesto y punto, y eso es lo que alcanza, o sea, ahora, los presupuestos también se pueden cambiar, pero yo me quedo con la versión de la niña de Jennifer, que Jennifer Wilkinson fue la que me llamó y me dijo, y fue muy simpática, y ella me hizo una precisión, me dijo, no hay nada más que eso, solamente eso, así que no tengo por qué no creerles. Llama la atención este cambio de actitud de Pato Frejales, principalmente porque él cuando se va del Buenos Días a todos, dice que es una etapa que ya él cierra completamente, que tiene otros horizontes, que no quiere volver a la tele, que la tele ya no es lo mismo de antes, se va con un discurso súper claro, y ese discurso hoy día está completamente contrario. Está bueno. O sea, yo creo que, mira, a ver, hay hartas cosas aquí interesantes, porque Pato Frej se va, y se va, como él mismo lo dice ahí, súper rápido, y deja su puesto vacante votado también, como que también hay una sensación de que, yo por lo menos que he estado a los dos lados, he tenido que irme, y he estado también como jefa, viendo gente que se va, digamos, como que tú cuando jefe, se te dicen que se van a ir, tú querés que se vayan, ya está bien, que busques su vida mejor, pero que te den un tiempo. Él se fue apresuradamente, y dejó su puesto ahí. Y mucha gente le dijo que no se fuera, Mauro Valdés, Mauro Iso Correa, el Tata Díaz, le pidieron que no se fuera, y él igual. En un momento súper difícil, además, para el buenos días a todos, o sea, un momento que estaban perdiendo el liderazgo, había fallecido gente del equipo, o sea, la verdad es que hay un momento que tú decís, pucha, a este gallo le importaba o no le importaba el equipo, bueno, se va, diciendo, el típico discurso, no voy a echar de menos la tele y todo, pero parece que uno no se da cuenta que en realidad, si está trabajando en televisión, es porque te gusta la televisión, si no, no estarías en televisión. Claro. Entonces, ahora se da cuenta de que lo echa de menos, y parece que cuando fue a pedir que quería volver, no le dijeron, no, no, es que no hay presupuesto, patito, le dijeron, ¿sabés qué más tú, pato? ¡Pah! ¡Chao! ¿En serio? Las perdiste todas conmigo, exactamente. Así nomás. Así nomás. O sea, no hay opción de cobernan nunca más en la vida este programa. Parece que al menos los jefes que están ahora, así lo venían tomado. Pero está cortadísimo, entonces hay un quiebre importante en la relación personal. Ellos construyeron una amistad de veintitantos años y hoy siempre les cierran la puerta en la cara. ¡Ay!